Todo lo que encuentra allí y atenta contra su familia ¿Tiene sentido o lógica que A se ha dejado ir sin ser castigado por la ley Particularmente la ley del Señor justo del universo ¿Simplemente porque A acepta a Jesús como su Salvador? Tuve que decir no Porque decir lo contrario significaría que pierdo mi sentido común Y voy contra la razón Continúo diciendo Existe un aspecto muy grave de la doctrina del perdón de los pecados A través de la sangre de Jesús Es decir, cuando pagamos algo Ese algo se convierte en algo nuestro Y el dueño anterior de ese algo Pierde todo su derecho sobre ello Pues ha recibido una paga ¿Es así? Le respondí Sí Dijo entonces Si los pecados del hombre ya han sido pagados Dios no tiene ningún derecho de castigar a ningún pecador Todo pecador Todo pecador que simplemente cree en Jesús Tendría la libertad de hacer lo que le plazca en el mundo Según lo dicte su pasión brutal Pues Dios, su Señor, no tiene derecho a cuestionarlo siquiera Pues ya Jesús ha pagado el costo de sus pecados ¿Tiene esto alguna lógica o sentido común? ¿Puede esta doctrina ayudar a que la vida sobre la tierra continúe por un momento en paz y seguridad? Luego dijo Recuerde que el Islam quiere que toda persona responda por su propia vida Como también el interés de la vida social como miembro no solo de la raza humana Sino de la creación del Señor como un todo El Islam invita continuamente y alienta al hombre a seguir el camino de la corrección Con la promesa de una vida llena de gozo en el más allá Y advierte reiteradamente contra el vicio y el consiguiente castigo del Señor de la justicia El sagrado Corán advierte de la siguiente manera El Corán en el capítulo 2 verso 123 nos dice Y temed el día que ningún alma pueda beneficiarse de otra No se acepta compensación ni intercepción alguna Y en el Corán capítulo 17 verso 15 Quien siga la guía será en beneficio propio Y quien se descarríe solo se perjudicará a sí mismo Nadie cargará con los pecados ajenos No hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberles enviado un mensajero También el Corán en el capítulo 49 verso 13 nos dice Oh humanos, os hemos creado a partir de un hombre, Adán, y una mujer, Eva Y de su descendencia Os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros En verdad, el más honrado de vosotros ante Alá es el más piadoso Ciertamente Alá es omnisciente y está bien informado de lo que hacéis Repito, esto está en el Corán capítulo 49 verso 13 Si bien advierte al hombre con un castigo por sus pecados El sagrado Corán también da cuenta de la infinita piedad del Señor misericordioso Que no quiere que el hombre, por más pecador que sea, pierda la esperanza en la piedad de su Señor La única condición para el perdón es que el pecado se arrepienta de sus vicios Con la intención de enmendar su conducta en el futuro Y acuda con el corazón a la obediencia y la gratitud del Señor misericordioso por su infinita gracia Por amor de Dios, dígame, señor Tomás ¿Qué cree usted que es razonable y sensato? Intoxicar al hombre y hacer que no le importe pecar Es decir, hacer que se confíe irracionalmente porque sus pecados ya han sido pagados O alertar al hombre con su compromiso de virtud contra el vicio Es decir, mantenerlo advertido de las consecuencias naturales de ser castigado por el Señor de la justicia Contra toda mala conducta o desobediencia Sentí que ese día entendí lo vacía que es la doctrina del perdón de los pecados Sobre la cual se construye la fe cristiana La divina piedad del Señor me iluminó el corazón con una nueva luz de orientación divina Le agradecí a Dios por liberarme de las ataduras de las confusas doctrinas dogmáticas Y por guiarme hacia el Islam El cual encontré yo mismo gracias a indagaciones imparciales Y que descubrí que es el camino correcto hacia la salvación Que el Señor de la justicia le ha mostrado al hombre a través del último profeta Mohamed La paz sea con él Cuando di a conocer mi aceptación del verdadero argumento presentado por el profesor Y le agradecí Él me dijo Tomas, debes agradecerle a Dios por bendecirte con el cumplimiento de su promesa A todo aquel que busca sinceramente la verdad El Señor misericordioso ha cumplido a través de su piedad Su promesa de darle a la humanidad una guía eterna A través del profeta Mohamed Quien vivirá en su guía por todos los tiempos Después de encontrar tantos fuertes e irrefutables argumentos Contra la doctrina de la Santísima Trinidad Y también muchos otros fundamentos de la creencia cristiana No pude más que preguntarme Cómo una fe tan irracional Puede atraer a tanta gente en el mundo Una vez mi padre llegó a casa muy feliz Y en cuanto entró me llamó y me dijo Te complacerá saber, hijo mío Que hoy convertí 109 almas a nuestras filas En el bautismo de tal número El padre reverendo, jefe de nuestra misión Alabó mis servicios y me aumentó el salario Como también los viáticos Además de darme un pago extra En recompensa por el número de personas bautizadas Le pregunté ¿Quiénes son, padre? Las personas que bautizaste Me respondió Son de cinco aldeas vecinas Son hombres, mujeres y niños Le pregunté ¿Tienen educación? Su respuesta fue No Son personas pobres de los barrios marginales Trabajan en las huertas de sus aldeas Le pregunté Si ellos habían entendido plenamente Que estaban siendo convertidos a la fe cristiana ¿Alguno de ellos examinaría en detenimiento Su decisión de dejar su fe Para pasar al cristianismo? Me respondió ¿Qué quieres decir? Te he dicho que no tienen educación Son pobres, analfabetos, obreros Vienen de los barrios marginales El grupo consta de hombres, mujeres y niños Ahora tengo que ir allí todos los días Y enseñarles la doctrina de nuestra fe Al escuchar esto, sonreí Mi padre vio mi sonrisa y me preguntó ¿Por qué sonríes, Tomás? ¿Qué sucede? Le dije Nada, padre No veo motivo de orgullo o placer En esta conversión masiva A cualquier religión, verdadera o razonable Pues no es más que explotar El analfabetismo y la ignorancia De los pobres obreros Es guiar a los ciegos mentales Hacia algo que ni siquiera conocen O reconocen ¿Crees acaso, padre Que cualquier hombre sensato Puede estar orgulloso Razonablemente Por hacer que unos hombres Mujeres y niños analfabetos Acepten sus propios ideales Y sostengan justificablemente El más mínimo mérito O valor A sus ideas Mientras el ingreso a una fe Como el Islam Solo se produce después De un estudio Y una indagación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!